Me imagino que debes estar odiándome. Debes de estar diciendo, ¿cómo así? Que muchos gorditos dicen, yo estoy feliz, tengo todo lo que quiero, no necesito buscar más. Y debes de estar pensando, uy, tan fastidiosa, María Melita, como me ofende. Yo sí soy muy feliz gordita. Y lo importante es la personalidad. Pero es una mentira que te estás diciendo para no enfrentar tus miedos. ¿A qué le temes? Porque no lo aceptas. Tienes un problema. Estás enfermo. Estás enfermo como está el drogadicto. Estás enfermo como lo está el alcohólico. Estás enfermo como cualquier enfermedad. La obesidad, el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad. Así que hay que le duela. Sorry, pero me ha dolido. Me ha dolido siempre el pensar que estoy en estado de sobrepeso. Y cuando me miro en el espejo y no me gusto, entonces tengo un problema porque genero en mí solamente el hecho de mirarme y no gustarme en el espejo, inmediatamente entro en estado de estrés, en estado de negación. Y mi cuerpo automáticamente genera unos neurotransmisores, entre ellos uno que se llama el cortisol, ponen alerta el sistema endocrino e inmediatamente empiezo a acumular grasas y a obtener espacio. Entonces, ¿qué es lo que hace el sobrepeso en mi vida? Lo que hace es que me pone una coraza de grasa, me pone una coraza de grasa, me aumenta el espacio territorial porque quiero tener territorio, quiero aparecer, ser fuerte, pero en el fondo de tu corazón no estás, te estás mintiendo, te estás poniendo una coraza de grasa por no enfrentar tus miedos. Ya se me está convirtiendo en una obsesión, la parte de la gordura, porque me he dado cuenta que tiene demasiados conflictos emocionales internos. Hola Marta, ¿cómo estás? Yo aquí muy feliz, muy contenta porque estoy decodificando, tu cuerpo habla, decodifica las grasas, decodifico. Decodificar la grasa, la grasa. Esa grasa tiene mucho sentido. Tu cuerpo habla, decodifica la grasa. ¿Qué quiere decir la grasa acumulada en tu cuerpo? Hoy, quiero decirte, digamos, la grasa acumulada en todo el cuerpo. La grasa acumulada en todo el cuerpo quiere decir, primero, primero te estás colocando una coraza, ¿sí? Te estás colocando una protección y esa protección en vez de una tortuga, que la tortuga lo hace con una coraza, tú lo estás haciendo y yo lo estoy haciendo y me estoy hablando a mí, lo estoy hablando a mí, me la coloco de grasa, para ganar territorio, para mostrarme, ganar espacio territorial, para aparentar. Entonces, el gordito le encanta aparentar lo que no es en el fondo de su corazón. Mira, ¿qué le pasó? 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 Se canceló porque está lento. Se puso lento, Gil. ¿Por qué me está matando esta cosa? De following. Tengo un problema. ¿Ustedes me están escuchando bien? ¿Se canceló el video? Buenos días, Marta. ¿Ya me escuchan bien? Es que por un momento sentí que se canceló el video. Ok. ¿Qué tengo? Es como lento el video. Ay, me da rabia esto. Ya. Ok. Se escucha perfecto. No se canceló. Ok. Lo que pasa es que me dio la impresión y me ofusca y me da rabia. Ay, ya me enojé. Tu cuerpo habla. Vamos a decodificar la grasa. Mira, estás mostrándote y estás aparentando. ¿Qué es lo que quieres mostrar y qué es lo que quieres aparentar? ¿Qué es lo que quieres mostrar? ¿Te quieres mostrar fuerte? ¿Te quieres mostrar seguro? Es que, mire, yo soy un gordo así que por donde paso la gente me tiene que ver porque yo gano territorio y lo que estás ganando es el autoestima. El autoestima te está bajando cada vez más porque mientras más gordito menos autoestima estás teniendo, menos amor por ti estás teniendo. Esto es un problema grave. Te muestras fuerte, te muestras seguro y te muestras feliz. Yo soy una gordita muy feliz. No importa. Mira, así gordita y todo y mira lo que tengo. Así gordita y todo y mira lo que soy. Mira, así gordita y todo y mira. Esa es una mentira. Debo aparentar, debo aparentar que estoy muy bien, debo aparentar que no pasa nada, debo aparentar que yo soy una mujer muy feliz, debo aparentar que yo tengo todo lo que quiero y que yo no necesito buscar nada más. Porque mira, yo ya tengo a mis hijos, ya tengo a mi esposo, ya tengo todo lo que tengo, entonces yo ya me tiro en la cama. Ah, te veo rara hoy. Marta, cuéntame qué me ves de rara. Solicitud. ¿Qué me ves de rara? Cuéntame. Entonces, ese gordito que dice que está feliz es mentira, es mentira, porque es una coraza que nos estamos poniendo, que nos estamos recubriendo de grasa para poder esconder nuestros miedos. Yo, hoy, ya es el día número cuarenta y, ¡ay! Ya se acabó el reto, mañana se termina el reto. Esto ha sido todo un proceso y es el día número cuarenta y cuatro, ya se me acabó el reto. Pero fíjate que es otra mentira que nosotros decimos, hágase millonario instantáneo, duerma y se volverá rico instantáneo. Mientras que usted duerme, usted se hará rico. De las mentiras más grandes que yo alguna vez me he comido, son esas. Baje de peso automáticamente con su pensamiento, piense positivo, piense positivo y bajará de peso. Esas son de las mentiras más grandes que nosotros nos decimos y que yo me las he dicho también. Pero he aprendido que el reto de los cuarenta y cinco días me dice, terminé el reto, lo termino mañana. ¿Cuántos libras bajaste, María Inelda? Mira, yo no estoy en competencia. ¿Cuántas libras bajaste, Marta? Mira, no estamos en competencia. Pero ni estaba con el afán de que en los cuarenta y cinco días iba a bajar. Mi peso ideal, este es el cuaderno de los retos de cuarenta y cinco días. Y esta fue mi meta el primer día. 150 libras y el peso ideal es de 130 libras. Ok. Para una mujer de cincuenta y un años de edad, ese es. Listo. El reto lo empecé con este libro, con este cuaderno. Esto fue todo lo que aprendí acerca del reto. Esto fue todo lo que estudié acerca de lo que es la obesidad. Esto fue lo que aprendí a estudiar en mí, a recobrar mi autoestima y a perder peso. ¿Cuánto estás pesando hoy, María Inelda? Hoy estoy pesando ciento cuarenta libras. Ay, no dijo pues la semana pasada que había bajado a ciento treinta y ocho. Sí, pero hay algo que me está deteniendo y es que cuando me peso y tengo la pesa en ciento treinta y ocho libras, inmediatamente me dispara unas ganas de comer dulce que ustedes no saben las ganas que me dan de comer dulce. Y he notado que me dan ganas de comer dulce cuando tengo un conflicto con alguien de mi familia o cuando tengo un conflicto y cuando me dicen algo y me da dificultad decir que no y cuando digo que no y me siento culpable, inmediatamente me dan ganas de ir a comer dulce. Entonces, el día que estoy en ciento treinta y ocho libras, porque me he estado observando, ese mismo día me peso, digo ciento treinta y ocho, bravo, ya lo estoy logrando, inmediatamente me van dando unas ganas de dulce y unas ganas de una cosa y el carro me lleva para una panadería colombiana y no me estoy comiendo mi dulce con dolor ni me estoy comiendo el dulce con sentimiento de culpa, no, conscientemente le digo a mi cuerpo, ok, tienes un conflicto, te sientes, te hace falta cariño, ¿cierto María Inelda? ¿Te hace falta cariño? Ay, ¿dónde está mi muñequito? Muñequito mío, voy a abrazar a mi muñequito. He aprendido a querer este muñeco, esta es mi niña de cinco años, yo tengo una niña de cinco años. Marta, mire, le presento a mi niña, entonces he aprendido a decirle a la niña, tiene ganas de dulce, ¿habla sola? Sí, hablo sola. Ah, usted está loquita, sí, también estoy loquita, ¿sabes por qué? Porque estoy aprendiendo a hablar conmigo, ¿sabes por qué? Porque estoy aprendiendo a quererme, ¿sabes por qué? Porque estoy aprendiendo a que dentro de mí hay una niña y mi subconsciente no entiende eso, entonces yo me ideé este muñequito que me lo regaló mi hijo hace días, muchos años, y duermo con él y la amo. Y espera, es que es una perrita, no es perrito, es perrita, es una perrita, es una muñequita. Entonces, esta niña tiene cinco años y yo, adulta, tengo cinco años, entonces yo le digo, ok, ¿quiere comer dulce? Listo, mi amor, entonces vea, vamos a ir a la panadería, el carro me lleva, me doy cuenta, miro la panadería, pan tiza, dulce colombiano, un dulce de guayaba, con coco por encima, por favor, me lo calienta un poquito, si es tan amable, me siento, me da un cafecito, sin azúcar, por favor, pero eso sí me va a comer una cosa así más rica, dulce. Y me doy cuenta que lo que me hace es, hola Mía, esa es Mía, esta es Mía, esta es Mía, entonces estos son los mimos que les estoy dando a Mía, y Mía me dice, quiere dulce, si quiere dulce vamos a ir a comer dulce como una mamá linda de esas mamás que premian a los niños porque bajó a 138 libras, entonces bajé a 138 libras inmediatamente el cerebro automáticamente no sé si te acuerdas cuando eras pequeño y hacías bien la tarea te decían bravo, vamos a salir a comer un helado bravo, usted se come toda la sopa que es maluca y si usted termina vamos a ir a comer un helado va a hacer la tarea y cuando usted termina de hacer la tarea vamos a ir a comer un helado esos son los premios que nosotros de manera inconsciente le damos a los hijos, los maltratamos los castigamos, los hacemos comer la comida y enseguida le damos un helado, cuando somos grandes el cerebro reptiliano que ya es un programa que está automatizado él dice hice toda mi tarea ahora que me merezco un helado ¿es malo tomarme el helado? no estoy aprendiendo a tener conciencia, estoy aprendiendo a darle gusto a mi bebé, a mi niña de 5 años se llama Mía Adriana, gracias ella se llama Mía y estoy aprendiendo a reconocerla y a trabajar a trabajar con Mía estoy aprendiendo a tener una identidad a tener ¿quién es Mía? para mí es María Inglita Cardona para mí es mi amor por mí para mí es Mía es Mía esto es Mía esto es este es Mía mi amor por mí es lo que hace que yo recobre mi autoestima y pierda peso debo demostrarme fuerte segura feliz a lo mejor toda la vida lo he hecho ¿cierto? ojalá y mi papá me viera acá me encantaría que mi papá viera estos videos para que mi papá me dijera y lo viera al otro lado y yo le dijera ¿cierto papi? que usted cree que yo soy muy feliz y alaimismo dice claro mija usted usted toda la vida ha sido muy de buena mía ¿pa' cierto que usted cree que yo tengo plata? ave María a usted toda la vida le ha ido bien mía ¿pa' cierto que usted cree que yo soy muy de buena? sí mía uff usted ha sido vea es que yo no conozco una mujer más de buenas que usted eso es lo que habla eso es lo que habla mi papá pero por otro lado tenía una mamá que cuando yo le decía mami mire ¿qué dice la tarea? qué página más fea María y Mérida María a ver voy a quitarle eso y eso no sirve y vaya repita la tarea vuélvala a hacer que eso está muy feo vea María qué muchacha tan desordenada ay no y que son esos colores María y Mérida y vea acabo de hacer y que una tortura y que tiene que ver una tortuga con la gordura usted es que está loca sea más coherente con lo que habla tenga más más coherencia que esta muchachita yo no sé de dónde sale con esas cosas ay qué niña tan loca esos son los encontrones que uno tiene entonces hay unas cosas que por un lado son buenas como la aprobación de mi papá y eso me ha hecho una mujer disciplinada eso me ha hecho una mujer con autoridad eso me ha hecho una mujer que en el afuera soy capaz de sobrevivir en medio de la selva de los hombres y eso me ha hecho que tenga una personalidad y eso me ha hecho que sea disciplinada la disciplina la autoridad la capacidad de hablar de dirigir de organizar de programar eso te lo da los padres el amor el afecto el cariño el abandono eso te lo da la madre entonces en mi obesidad yo tengo un programa que se llama abandono y ese abandono fue porque abandoné esta niña de 5 años yo me fui por la vida y la dejé la dejé la abandoné entonces siempre estoy buscando en la comida la necesidad de un dulce de un afecto y de un cariño debo de aparentar que estoy bien debo de aparentar que no pasa nada yo soy feliz 9 bancarrotas encima se le cae la casa encima pero no pasa nada miren la casa como está estoy ya remodelando todo pero no pasa nada no pasa nada tranquila respire profunda se le cayó el techo no pasa nada marimelda no pasa nada se le cae el techo el que tiene casa se le dañó el carro no pasa nada marimelda no pasa nada marimelda el carro se dañó se daña el carro al que tiene carro de resto no pasa nada es que me me quebré me perdí todo se me llevaron el carro la grúa no pasa nada marimelda no pasa nada porque no pasa nada o sea siempre he dicho lo mismo no pasa nada no pasa nada pero en el fondo de mi corazón pasa mucho pasa mucho pasa mucho y ahora nada más hablaba con mi papá voy a poner mi muñeca aquí hablaba voy a poner a mí aquí hablaba con mi papá y me decía ah entonces usted tendría mucho usted sería una gorda y yo le dije sí pa yo en este momento si no me cuido estaría en 170 libras y me dijo ah o sea que estaría pesando como 80 kilos 80 kilos 160 libras 170 libras yo sí entonces el crear conciencia al hacer estos retos todos los días a las 11 y 11 el hacer esta crear conciencia al poder me observar y al poderme ver ha hecho que yo pueda aprender a tener autoestima en hacerme cargo de esta niña en convertirme en una mamá de esta niña y también en ser un hombre en tener energía masculina para poder hacer lo que hago todos los días que es tener disciplina autoridad que es tener porque si no tienes disciplina tienes un problema de autoridad en tu vida si no logras terminar las cosas tienes un problema de autoridad entonces también tienes un miedo escondido y todo esto es ¿cómo se resuelve todo? fácil acepto 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 y me rindo me rindo en que yo necesito ayuda me rindo en que yo quiero no mentirme más por favor ya basta ya basta ya ya no me quiero mentir más sí estoy triste sí me duele haber perdido sí me duelen las pérdidas sí me duele el desorden que tengo sí lo acepto pero lo podemos buscar una solución esto es lo que tengo para hoy cuéntame qué aprendiste el reto se termina ya mañana ya mañana terminamos el reto pero voy para Colombia en Colombia espero ver a mí a muchas personas a Sara espero ver a Vanessa espero ver a Gilberto espero ver muchas personas que estamos aquí pues todos los días reunidos y les cuento que cuando regrese de Colombia el reto va a continuar me gustaría que me escribieras no yo creo que yo no les voy a preguntar yo mejor lo voy a definir ¿saben por qué? porque yo creo que yo apenas voy en la mitad si yo hoy estoy pesando 140 libras voy a poner aquí 140 libras de 150 a 140 yo bajé 10 libras me faltan 10 libras por bajar pero lo que yo quiero es perder 10 libras más de peso para pesar en 130 libras y no tener efecto rebote aprender a conocer cuáles son mis miedos aprender a quitarme esta coraza que yo tengo puesta a quitarme las caretas que me voy colocando que fueron necesarias para poder sobrevivir quiero aprender a decir no sin culpa quiero aprender a decir no sin sentirme mal quiero aprender a que cuando me den ganas de dulce me lo pueda comer y disfrutar pero sin culpa quiero aprender a tener una autoestima alta a creer en mí quiero aprender a valorizarme quiero aprender a que mi conocimiento vale quiero aprender a quererme quiero aprender a amarme quiero aprender a cuidarme quiero aprender a papacharme quiero aprender a amar esta niña y que esta niña crezca no crezca yo la quiero así porque es que esa niña es la más creativa porque esa niña es como como ok yo 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 no te voy a abandonar sino que yo voy a estar contigo todos los días todos los días todos los días ay Marimel se vuelve loquita si que importa no importa entonces quiero aprender a ser una niña de 5 años y por eso tengo la capacidad de jugar con Emma por eso tengo la capacidad de jugar con todos los niños que hay en este planeta porque todos cuando me ven hola Marimeida ¿cómo está Marimeida? ay hola Marimeida y hola Marimeida me quiero ir para tu casa Marimeida tengo un feeling con los niños porque esta niña la tengo que conservar también tengo un feeling con las personas de 25 años como Vanessa como mi hijo porque me identifico también con la juventud porque puedo comprender las emociones de los jóvenes y quiero ayudarles a mi hijo y a todas las personas que tengan de 20 a 25 años quiero que aprendan a valorarse ya que aprendan a quererse ya que los hombres no se dejen manejar de las mujeres ni las mujeres se dejen manejar de los hombres sino que seamos una comunidad donde cada uno tenga valores y el valor femenino se le respeta el valor masculino se le respeta pero entre los dos forman un todo entonces respeto lo masculino pero yo también tengo que tener lo masculino para yo poder tener autoridad disciplina seguir patrones seguir guías normas todo eso yo necesito tener energía masculina pero también necesito tener energía femenina que es el cariño que es el hogar que es el adentro que es cuidar que es apapachar que es el cariño yo tengo que ser hombre mujer y niño esa es la famosa energía crística o ese es el famoso padre hijo y espíritu santo pero apenas lo estoy entendiendo entonces esa es mi digámoslo mi promesa para el próximo reto y también quiero decirte que si quieres formar parte de mi grupo privado porque voy a hacer un grupo privado para que ya no sea yo aquí en este momento yo soy la que hablo todo el tiempo y ustedes me escriben que aprendieron yo sé que les he podido ayudar mucho pero ya en una en un en un entrenamiento privado ya las que van a hablar las que se van a poder expresar son ustedes porque yo voy a poner dos orejas voy a quedarme callada para aprender a decodificar dónde está tu miedo dónde están los bloqueos qué es lo que te bloquea y poderte ayudar a que bajes de peso y recobres toda tu estima pero eso ya va a ser en noviembre bueno los dejo cuéntame qué aprendiste hoy no veo que me han escrito es que no sé hola Adriana cómo estás hola Luisa Luisa qué gusto veo que estás por aquí en New York en dónde voy que te di en Las Vegas qué rico bueno cuéntame qué aprendiste Lali qué aprendiste Blanca Mariela López nos vamos a ver en Colombia espero verte Blanca Mariela tan linda mi Blanca Mariela López Jorge Hernán Zapata para mí yo voy para la ciudad de Ituango Antioquia el día veinti oh el día veintiséis veintisiete veintiocho estaré en la ciudad de Ituango Jorge Hernán Zapata Jaramillo para avisarles que voy a estar por allá en Ituango Antioquia Rudarango Tobón espero verte el primero de noviembre te voy a mandar la dirección donde nos vamos a ver los amigos de TV Cable Veracruz TV Cable te recuerdo mucho Luz Arango Tobón y quiero que nos veamos Marta Luz Helena que más Sara Peláez Vanessa aprúntame para el próximo reto Marta pero ese va a ser privado o sea vamos voy a voy a organizar el reto de la siguiente manera voy a hacer por ejemplo empezamos a las once y once ¿cierto? y de once a once y media doy pues el reto normal y después nos vamos ya con la teoría con lo que aprendimos en el reto que es para todas las personas nos vamos y ya ahí cuando ya estemos en privado ya yo me paro la boca se calla María Inelda con la boca cerrada se ve más bonita porque lo voy a escuchar voy a escuchar a Marta voy a escuchar a Vanessa voy a escuchar a Sara voy a escuchar a Lupita voy a escuchar a Adriana voy a escuchar a las personas para poder leer en su cuerpo leer en sus actitudes leer en sus palabras leer en su vida que es lo que el conflicto que tienen para poderles digamos yo pienso que es más acompañar porque ayudar para mí ayudar es como diferente a acompañar hay una hay una diferencia entre ayudar y acompañar y yo prefiero mejor ser compañera los compañeros nos miramos así cuando uno ayuda es porque está aquí arriba entonces yo no te quiero decir ayudar yo te quiero más bien acompañar porque en el acompañamiento yo también voy a mostrarme tal cual y eso me quita como un peso encima porque acuérdate que yo soy experta en mostrarme fuerte segura y feliz yo soy ese es mi defecto pero a partir de ahorita ya no lo voy a mostrar más ya tranquila si estoy triste estoy triste si tengo rabia tengo rabia si estoy puta estoy puta liberal y estrecha si se me salió lo paisa si me salió lo paisa si me salió como o sea con lógicamente observándome y decir sabes que si me enojé si sabes que si estoy feliz y si estoy feliz me escucho mi música y si hoy se debe hoy se debe mi amor bebamos y si se me antojó y una arepa pues me la como quien dijo que yo no voy a volver a comer arepa ni chorizo ni mozilla ni chunchurria yo soy del pueblo de Antioquia imagínate yo yendo al pueblo de Antioquia al pueblo de Ituango y mis tías me van a atender con chicharrón cajita de maduro arroz y fríjoles y yo les voy a decir que no voy a comer porque es que yo ya soy de otra de otro extra extra de donde no mija usted sigue en la tierra entonces vamos a aprender a hacer yo eso es lo que quiero hacer acompañar quiero estar más bien de compañera porque cuando digo que yo te quiero ayudar quiere decir que yo ya superé el nivel tuyo y entonces ayudar es como si yo estuviera acá y yo te voy a ayudar a que subas y creo que estoy mal creo que ese es un pequeño cambio que voy a hacer así que Marta cuento contigo cuento con Sara cuento con Vanessa cuento con Lupita después del reto lo vamos a hacer y ya nos nos lo vamos a empezar y va a saber que vamos a hacer unos cambios super super bueno quien más Luisa Lalita Blanca Lorena Churunchulo Lisbeth Claudia Mosilla le gusta el video Luisa Lalita Blanca Lorena Churunchulo Lisbeth buenos días Claudia Mosilla le gusta el video Luisa Lalita Blanca Lisbeth tengo un problema con esta cosa bueno mañana es el último día del reto de los 45 días la verdad que estoy muy contenta con el trabajo que estamos haciendo estoy muy contenta con los resultados que hemos tenido estoy muy contenta con con todo lo que pude aprender esto fue lo que aprendí en el reto de los 45 días y esto me dice una vez más que la historia esta ya es una nueva historia pero que mis memorias no las voy a borrar no borren su memoria ustedes si se imaginan y con esto termino ustedes si se imaginan donde se nos borrara la memoria del todo donde yo mañana no me acordara de todo lo que escribí la memoria es sagrada muchachas no voten sus memorias no voten no olviden lo que ustedes fueron no quieran decir voy a aprender a vivir hoy y olvidaré el pasado es otra mentira si ustedes supieran todas las mentiras con las que hemos vivido estamos muy felices y agradecidas por todo lo que nos comparten gracias marta pero sabes una cosa marta esta historia es lo que me hace más fuerte esta semana me estaba viendo una película donde se les olvida y se borra la memoria y al otro día se levantan y no saben ni quién es el esposo ni quién es el hijo ni dónde viven y caminan una cuadrita y se les olvida el reloj lo dejan en algún lado y se les olvida y es vivir en el eterno presente le digo una cosa aquí entre nos yo creo que eso no está bien no yo creo que ahí hay algo más porque si yo les digo que olvidemos el pasado sería que entonces olvide todo lo que aprendí ustedes saben todo lo que yo he aprendido entonces ustedes me dirían que yo queme esto y que mañana es un día totalmente nuevo y diferente y reluciente para mí yo creo que es otra mentira pero esa parte la vamos a trabajar porque de algo estoy seguro la historia confirmado confirmado sí sirve tu pasado sí sirve tu vida sí sirve olvida el pasado olvídalo córtate las venas sácate la sangre de tu mamá sácate la sangre de tu papá y haz una vida nueva mentira mentira no es verdad eso es otra mentira y entonces estoy dándome cuenta de una cantidad de mentiras ¿cómo me vas a decir que no es importante esta historia? claro si yo reviso mi historia si yo cada día confirmo y me miro y me digo claro yo me amo más claro yo a mi hijo lo amo más porque cada día lo libero más de tantas cadenas cada día amo más a mi padre porque mi padre me está mostrando imagínense que a mí se me borrara de mi memoria mi papá que tiene 80 años eso se llama crueldad imagínense que a mí se me borrara de la memoria a mi Tony a mi perro imagínense que a mí se me borrara de la memoria a mi amiga Adriana a Marta Moreno a mi amiga Luisa a mi amiga Lorena o sea ustedes si se imaginen que a mí se me borre de la memoria todo lo que he aprendido para poder vivir en el eterno presente ese sería un mundo de locos un mundo de gente descoordinada creo que nosotros tenemos mucho trabajo la verdad mucho entonces este libro lo voy a empezar a amar con este muñeco que voy a empezar a amar y van a decir María Imelda usted para dónde va con ese muñeco y con ese libro voy a empezar a cuidarla tranquila mi amor no te preocupes mi bebé vamos juntas vamos juntas no la voy a olvidar no la voy a volver a abandonar y ya llevo mi cuadernito porque ya vea cómo he aprendido miren cómo estoy de juicioso miren que ya hice la tarea aquí voy con mi tarea tu historia es valiosísima usted no sabe la millonada que tiene debajo del brazo Marta y usted no sabe la millonada que tiene Adriana con toda su historia con la berraquera con la mujer berraca que es usted con la mujer emprendedora con la mujer que dice miedo yo no conozco el miedo mi amor no señora no señora esta historia esa historia que tiene Blanca esa historia que tiene Blanca Mariela López esa historia nunca en la vida se va a volver a repetir entonces tengo que empezar a valorar a mis ancestros porque sin la historia de mis ancestros no sería lo que soy hoy y yo no sería lo que soy hoy si mi mamá no me hubiera hecho repetir y repetir y repetir y por eso me tiene haciendo y haciendo y me puso de escritora mira mira lo que hizo mi mamá como era de exigente conmigo y mira lo que logró tener una escritora mi amor que si la historia es importante no la vas a botar oíste mañana hacemos un resumen ya con esto termino hoy estoy muy contenta muy contenta muy contenta muy feliz muy feliz porque siempre debo mostrarme fuerte segura y feliz ese es un programa que tengo bueno los dejo hablamos chao me ayudan a compartir por favor tan linda hola mía dos personas más se unieron estamos muy felices agradecidos con todo lo que nos aporta gracias Marta igualmente estoy muy muy contenta de verdad que estoy muy contenta dice tienes razón querer eliminar eliminar o olvidar es un indicador de rechazo y no hay aceptación Sara sí es que yo pienso que nosotros a veces nos ponemos a escuchar mucha información por todos los lados y empezamos a decir voy a vivir en el eterno presente voy a olvidar mi historia las memorias las voy a borrar y no 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 Sara es muy bonito eso que acabas de de entenderlo tienes razón querer eliminar y olvidar es un indicador de rechazo y no de aceptación a mi papá todos los días lo acepto lo acepto lo acepto me rindo lo acepto me rindo lo acepto a mi hijo todos los días lo acepto lo acepto me rindo me rindo la situación la casa como está si la acepto la acepto me rindo si me muero mañana si me muero ahorita ya no pasó nada pero y si Dios me da 100 años más de vida y si Dios me da 50 años más de vida ¿cuál es el afán? ninguno tranquila tranquila quieta serena tengo toda una vida para aprender y el día que yo crea que ya me las de todas ese día me mandan así como una prueba de esas así bien difíciles que uno dice ay que susto ¿quién me mandó a decir eso? no entonces tranquila no no nos podemos creer que no la sabemos todas porque ese mismo día nos mandan una cosa fuerte entonces yo voy a vivir como no es fácil la verdad es una es un es un un problema porque cuando a veces nos creemos que ya no la sabemos todas nos volvemos orgullosos petulantes es que yo ya me sé todo eso eso yo ya me lo sé ese cuaderno no me lo vuelva a mostrar que yo ya este es nivel uno los he visto que han llegado al nivel dos y de ahí se devuelven al nivel menos tres cuatro cero abajo ¿por qué? porque el orgullo la soberbia el querer menospreciar esta historia te tira otra vez y te baja mejor dicho qué susto no voy a seguir hablando de eso mañana nos vemos chao chao Sara Sara me alegra mucho como estás y me alegra mucho tu testimonio de que has bajado cuando nos aceptamos y nos deshacemos de algo volverá con más fuerza exactamente Sara es como si uy me da miedo o sea yo ya yo como que digo ay Diosito ilumíname Señor dame humildad dame sabiduría dame fortaleza dame mantenme humilde Señor por favor por favor y yo todos los días sé que tengo que aprender algo todos los días sé que puedo mejorar porque de verdad cuando me es cuando porque he sido soberbia y lo digo porque lo he sido y lo digo porque he sido y cada vez que he sido soberbia me mandan una cosa así se cayó la hijueputa así no estaba pues muy creía se le subió la mierda a la cabeza ajá tranquila y vuelve ni me mandan ni me amansan ustedes creen que todas las bancarrotas me amansaron me amansaron me pusieron más más tranquila menos estresada porque así no esto es muy horrible bueno chao se despide más que un novio feo chao chao adiós adiós chao cual que esté primero no usted primero no 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 usted usted